Informativo Municipal con Ayanet Bastidas y Olmedo Bolaños Jr. La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al Informativo Municipal. El Ministerio de Educación Nacional entregó la certificación de calidad a las Secretarías de Educación de Pasto y Departamental. Para ello tuve en cuenta tres aspectos, la buena atención al ciudadano, sistematización y talento humano. Las secretarías tienen que mantener el proceso tal como se ha diseñado, utilizar los sistemas, o sea, seguir el paso a paso como está hoy, como se lo certificaron. El Icontec da la certificación por tres años, hay una revisión anual. La cotizada certificación y acreditación de calidad Icontec entregó hoy el Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de Educación del municipio de Pasto. Los procesos de cobertura, recursos humanos y atención al ciudadano fueron certificados después de una prolongada fase de pruebas, análisis y evaluaciones. Hoy recibimos la certificación, nuestro reconocimiento a todos los funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Educación que aportaron con su grano de arena para que hoy recibamos este reconocimiento y el firme compromiso de mantener esta certificación que implica ser más eficientes, más eficaces en todos los servicios que prestamos desde la Secretaría de Educación. Este significativo avance que da la Secretaría de Educación del municipio de Pasto es el resultado del esfuerzo esmerado y trabajo pujante de todos y cada uno de sus funcionarios, que ahora tienen como gran reto ser más eficientes y eficaces en procura de una mejor calidad de la educación pública en la capital de Nariño. Una operación barrido casa por casa adelantará a la Secretaría de Salud Municipal para cumplir las metas de vacunación contra el sarampión y la rubeola en la población infantil de Pasto. Queremos fortalecer todo el trabajo que tiene que ver con la difusión, la sensibilización y la movilización a través de los líderes comunitarios para que ellos promuevan que los padres y los responsables de los niños reciban esta vacunación. Una operación barrido de vacunación casa por casa en la ciudad de Pasto emprenderá a la Secretaría de Salud del municipio con el propósito de inmunizar a niños y niñas de 1 a 8 años de edad contra el sarampión y la rubeola. Queremos que como municipio, ya que hace más de 10 años no hemos tenido casos de sarampión y hace más de 7 años no hemos tenido casos de rubeola confirmados, entonces queremos vacunar a todos esos otros niños, que serían más o menos unos 22 mil niños que aún no se han vacunado, para poder certificar a nuestro municipio como libre de estas enfermedades. Se pretende reforzar la vacunación en la niñez de Pasto, porque no se logra alcanzar la cobertura de vacunación que se propone la Secretaría del Ramo. Un propósito a nivel mundial es tratar de evitar y ojalá erradicar patologías como el sarampión y la rubeola congénita por las consecuencias que se pueden ver en los niños y en los recién nacidos, consecuencias que pueden ser la muerte o los daños en órganos vitales como son el cerebro, el corazón y en general los ojos en el recién nacido y en los niños ya en su futuro. En el caso del sarampión, si no es tratada a tiempo por los médicos, puede ocasionar desde problemas cerebrales hasta la misma muerte. Autoridades de tránsito hicieron un llamado a los infractores para que acudan dentro de los 5 días siguientes a la implementación del comparendo con el fin de que accedan al 50% de descuento en la multa. Para aquellas personas a quienes las autoridades de tránsito les imponen comparendos por alguna falta contra el Código Nacional de Tránsito, tienen 5 días para cancelar la multa y acceder al 50% de descuento. Además son invitados a participar de conversatorios sobre los riesgos que trae conducir sin las medidas adecuadas. El derecho que tienen al hacerles un comparendo de presentarse a hacer un curso y pagar el 50% de esa infracción en los 5 días siguientes a la elaboración de dicho comparendo. Las multas que más frecuentes encontramos nosotros es el mal parqueo, el no llevar los documentos como seguros obligatorios, licencias de conducir, certificados ambientales, esas son las multas más frecuentes. Las medidas establecidas por las autoridades tienen el propósito de sensibilizar a los conductores y a otorgar beneficios en el pago de sus multas. Desafortunadamente sucede con frecuencia no solamente aquí en la ciudad sino en el país. Es visto muchas veces y han habido quejas incluso por noticieros del orden nacional donde mucha gente se queja que una persona que a manera de ejemplo que nunca ha estado en Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, le aparece una orden de comparendo allá siendo que reside toda su vida aquí en Pasto. Alrededor de las órdenes de comparendo que se levantan a conductores de vehículos por infracciones de tránsito hay mucha vulnerabilidad y es por esta razón que estos documentos se tornan muy fáciles de alterar para los falsificadores y amigos de la trampa. Yo fui a registrar un carro que compré y lo absurdo de todo es que me aparece una infracción por haber estacionado mal un bus, lo cual yo nunca he tenido, nunca he manejado bus. Ante lo fácil que resulta alterar una orden de comparendo, el gran reto que tienen las autoridades de tránsito no es otro que el de mejorar los controles y reforzar los mecanismos de seguridad tanto de los documentos como de los mecanismos de sistematización al interior de la Secretaría de Tránsito y Transportes del municipio de Pasto. Si usted quiere saber si ha sido objeto o no de un comparendo puede consultar en www.cimid.org.co La Plaza del Carnaval y la Cultura fue el escenario escogido por la Alcaldía de Pasto para el lanzamiento oficial del Manual de Convivencia. Una variada programación cultural caracterizó el evento. Estudiantes, corregidores, líderes comunales, amas de casa y profesores de diferentes centros educativos estuvieron presentes en el evento de lanzamiento del Manual de Convivencia. Ya estamos en la construcción definitiva del manual, aspiramos a sacar el documento en el próximo mes, porque el trabajo sigue, es decir, este es el inicio. Vamos a hacer teatro callejero con los diferentes estudiantes de instituciones educativas que quieren participar en promover el cambio de conductas, en cambio de actividades que afectan la convivencia de nuestra ciudad. Los parámetros, las bases de esta bitácora esencial para vivir en armonía fueron diseñadas conjuntamente entre autoridades y comunidad. La intención de la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno, es invitar a la comunidad a que nos unamos, a que trabajemos la convivencia, a que nos cojamos de la mano, los barrios, los diferentes sectores, a que participemos. Teniendo como eje el respeto y la solidaridad, la Alcaldía de Pasto espera fortalecer satisfactoriamente la seguridad y la convivencia pacífica en San Juan de Pasto. Participa en la acuesta virtual ingresando a nuestra página web institucional. La Secretaría de Desarrollo Comunitario puso en marcha una estrategia para fortalecer la gestión en servicios públicos domiciliarios. Coinvolgere los ciudadanos de Pasto, en diferentes territorios y a nivel ciudadano, para que los servicios públicos domiciliarios sean de mejor calidad y los ciudadanos puedan contribuir para el mejoramiento en relación con las empresas y las empresas que se ocupan de estos servicios. El objetivo del proyecto es impulsar la participación ciudadana en la ciudad de Pasto para fortalecer el control social a la prestación de los servicios públicos y así también promover la defensa de los derechos ciudadanos en la prestación de los servicios públicos para que esto sirva para mejoramiento de la prestación de estos mismos servicios. Fortalecer el control social sobre los servicios públicos domiciliarios es una estrategia que se empezará a aplicar en Pasto, pero la cual tendrá como protagonista a la comunidad. Esta iniciativa atrajo la atención del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la ONG italiana Ciudadanía Activa. En el marco de esta estrategia se ha logrado la articulación de muchas dependencias con la sociedad civil, con ONGs, gremios, la academia, donde estos son proyectos exitosos que se están dando. El proyecto Conchita Dinanza Activa nace de la mesa de participación, la cual está liderada desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Desde la cooperación internacional, la Alcaldía de Pasto logró articular la participación interinstitucional alrededor del proyecto denominado Derechos y Desarrollo. Apostamos todo en la parte de embeduría y control social. En este caso, con la ayuda del PNUD, de Ciudadanía Activa, de esta agencia italiana, hemos estipulado un gran avance en la participación porque cerca de 2.400 personas, de la forma más transparente y participativa posible, han querido vincularse en los 12 comités de control social. Porque el tema de los servicios públicos es muy sensible desde todo punto de vista, se busca aprovechar los avances que ha dado Pasto en materia de participación ciudadana para ampliar el control social en este aspecto.